Susana Dos Amantes actuó por última vez en la telenovela de Televisa, si nos dejan, donde tuvo que cambiar radicalmente de look. La actriz jalisciense Susana Dos Amantes falleció este sábado 2 de julio a los 74 años teniendo de 50 años de trayectoria, que inició en 1948 con la película Remolino de Pasiones. Sin embargo, su último trabajo en la actuación fue en la telenovela Si nos dejan, de Televisa, misma que fue estrenada en junio de 2021. En Si nos dejan, Susana Dos Amantes interpretó a Doña Eva Montiel, la madre de la protagonista, Mayrin Villanueva, quien se caracterizó por anteponer el prestigio de su familia, pese al sufrimiento que eso significó para su hija, quien pasó por una infidelidad de su esposo. Esto significó el regreso de Susana Dos Amantes a la televisión, mismo que fue todo un reto. Según ella misma, confesó en entrevistas sobre el personaje que interpretó, pues tuvo un radical cambio de look, dejando atrás su cabellera negra para lucir un cabello platinado y corto, por lo que no se sentía segura de que funcionara. No fue una decisión mía. Fue el departamento de diseño de imagen que quería que hubiera un cambio de imagen porque yo siempre estoy así. Tranquila y ellos querían que fuera totalmente diferente y tan fue diferente que no sabían que era yo, dijo en su momento en entrevista con Mara Patricia Castañeda. Y continuó, me gustó, al principio estaba yo así como que me daba mello miedo. Es un cambio de negro a blanco. Está fuerte, ¿no? Y después me gustó, me acomodé y era súper cómodo. Si fue una peluca de pelito por pelito hecho en Televisa y no se notaba que era peluca porque aparte era de pelo natural. Sobre el personaje, Susana comentó divertida en el programa Hoy que le recordaba a su abuelita y a su mamá, además de que expresó su gusto por participar en el proyecto porque trató temas reales como el divorcio, la familia, el bullying, la infidelidad, las diferencias de edades en el amor, entre otros. Se parece mucho a mi abuelita y a mi mamá que son tapatías y son así de que se espantan por todo. Válgame Dios santísimo, pues hazlo pero que no se dé cuenta la gente, por Dios, el que dirán y todo eso es muy importante. Me encanta el personaje. Más que nada ella defiende a su familia y no quiere que se desintegre y en su mentalidad pues está desintegrando todo, su casa, su hijita con su marido, sus nietos, las escuelas. Pero son cosas que pasan actualmente, que son reales.